Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Es viernes y estamos encantados porque estamos delante de vuestro televisor o metidos, mejor dicho, en vuestro televisor, cocinando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Hoy tenemos guarrindongadas porque es viernes y dos platos de excepción, una ensalada y una pasta. Nada más y nada menos. Sabéis que la felicidad se estofa siempre en el culo de las cazuelas y nuestro propósito, en este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada, es el bien de la humanidad. Esto ni los curas de Roma lo pueden decir así de claro. El bien de la humanidad, sin chorradas, sin tonterías, sin confesiones, sin bendiciones. Aquí lo que hacemos es cocinar. Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada, un programa singular que se propone, como siempre os digo, llevaros la felicidad hasta el sofá de vuestras casas. Hoy estoy contento porque es viernes y sobre todo porque los últimos minutos del programa los dedicaremos a las guarrindongadas. Además de eso, vamos a hacer dos recetas, una ensalada impresionante. En este programa hemos hecho la ensalada César, maravillosa ensalada César. Hemos hecho la gran ensalada Nisoas. Hemos hecho muchísimas ensaladas, la ensalada mixta, la ensalada ilustrada, muchísimas de ellas. Y hoy vamos a hacer un clásico, la ensalada COP, C-O-B-B, una ensalada, bueno, pues creada por un auténtico chalau, que luego veréis la fotografía, un tío divertidísimo, que fue al dentista en Hollywood, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Y a la vuelta del dentista, con la piñata recién arreglada, le dijo a su cocinero, porque tenía un restaurante, que quería una ensalada, bueno, pues con los pedacitos de tropezones cortos pequeñitos porque no podía masticar bien. Y de ahí surgió una ensalada muy reputada, que tiene un nombre muy bonito, ensalada COP, nada más y nada menos. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer una receta robada de internet. Sabéis que nos encantan los blogs de gastronomía porque destilan pasión por sus cuatro costados. Y en esta ocasión a nuestro amigo Loren Herrero, que es un campeón al orenchero, lo que hemos hecho es mangarle una receta que publicó en su blog Pasta Marta. Una amiga de Loren que se llama Marta fue un día a Basoyú, a la sociedad donde Guisa Loren hizo una pasta en un pispás. Me pareció grandiosa y lo que voy a hacer es cambiar cuatro cosas, hacer cuatro giros distintos y homenajear a todos los blogueros que al final apasionadamente guisan y fotografían y escriben en internet, que la verdad que da gusto. Voy a homenajear también a Loren, que es un grande, que le veis ahora mismo en la fotografía, que ha guisado con nosotros. Y sobre todo a su superamiga Marta, que la verdad que es muy guapa. Luego veréis aún una fotografía de Marta. Salir todos a relleno de la escalera con vuestros chirlos y panderetas y decirle a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Hood, ataque una mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaleta de Leopardo, le dejéis en mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota, no solamente de estas dos recetazas, sino también de las guarindongadas. Que fijaros, qué mierda en bote me voy a zampar al final. ¡La BIFO! Ensalada Cobb, vamos a hacer. Ceo Bebe, un tío que fue al dentista, joder, en los años 50 o así en lejano Hollywood, en aquella época, como las estrellas de cine, grandes Cadillacs y todas estas historias, el tío tenía un restaurante, que está por aquí el nombre, que se llamaba Brown Derby, restaurante Brown Derby, el gran Cobb, fue al dentista y dicen las buenas lenguas que el hombre tenía un establecimiento, un restaurante y cuando volvió al restaurante, ya le veis en esa fotografía como estaba Cobb, habéis visto, ¿no? Cuando volvió del dentista, impresionante, joder, esto nos ha mandado sus biógrafos esa fotografía. Volvió del dentista y le dijo al cocinero que necesitaba, bueno, pues una ensalada con las cosas un poco picaditas, bastante, como para poder pasarlas porque le patecía una ensalada. Entonces aquella ensalada le gustó mucho al bueno de Cobb, la puso de moda en su restaurante y por lo visto en aquella época fue muchísima gente, sobre todo gente de, bueno, pues en la pomada, gente de moda, actores, músicos, toda esta historia que pasaban por su establecimiento para comerse una ensalada Cobb que no tiene nada que ver con esta ensalada Cobb que voy a hacer yo porque al final he tuneado algunos ingredientes, pero al que sí comparte como ingrediente fundamental, bueno, pues ese queso azul, que en este caso es un queso que hacen los, bueno, pues los curas de aranza. Estoy encantado porque es un queso azul que se hace en Oñate, nos lo han mandado y fijaros qué queso tan, bueno, pues qué pinta tan estupenda tiene. Un queso de oveja con el penicilium bien metido. Habéis visto que se nota aquí en el corte del queso, se nota como las agujas que inyectan el penicilium, como, bueno, pues dejan ese rastro de, bueno, pues de mos maravillosos, unos mos comestibles que en este caso, como os digo, comparte con esa ensalada primigenia el que la ensalada básica, aquella ensalada Cobb, se hacía con un aliño que llevaba queso azul. Voy a añadir en el fondo de este bol unos buenos pedazos de queso azul, tampoco voy a añadir mucho más. Ya habéis visto que esta vinagreta se resuelve con este queso que es importante, en este muy frío, para que se pueda hacer esta especie como de mezcla maravillosa y a pesar de que lo estoy haciendo en el fondo de un bol, esto sin ninguna duda lo podéis hacer con una batidora o en un vaso mezclador o lo que os dé la gana. Además de esto vamos a añadir un poco de miel, bueno, pues a nuestra base. Miel cristalina y maravillosa, miel nutricia, es un producto que a mí me encanta, soy un apasionado de la miel de toda la vida y es verdad que ahora nuestros mieleros las están pasando canutas y desde aquí yo les animo a seguir, bueno, pues con sus panales, con sus colmenas y todas estas historias y sobre todo alimentándonos, bueno, pues con esta especie de néctar dorado y traslúcido precioso, porque es verdad que hay una vespa, la vespa velutina, creo que se llama, velutina o betulina, velutina, 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 que es la avispa asesina que se está cargando, bueno, pues todas las colonias de abejas de, bueno, pues de Guipúzcoa, de Vizcaya prácticamente, bueno, pues de todo el territorio y es una pena. El otro día estuvo aquí un mielero y nos contaba que la verdad que la avispa asiática esta asesina es un tema muy serio, no solamente porque acaba con la producción de miel, sino también porque va a acabar con el tiempo con la polinización de nuestra naturaleza, de nuestros árboles y de nuestras plantas y la verdad que es un auténtico desastre y él nos explicaba que la avispa asesina es especialmente cabrona, espera que lleguen las abejas al panal cargadas de polen y cuando llegan al panal lo que hacen las avispas es alimentarse de ellas, las agarran, se las llevan a un árbol o lo que fuera y nos contaba algo espeluznante, que es que se comen la cabeza, se comen las patas, se comen todo lo que es el vientre y toda esta historia y dejan el lomo intacto de las abejas, de nuestras abejas y ese lomo lo que hacen es llevar el solomillo a la colmena para que se lo coma la avispa reina, que me parece una esténtica salvajada y eso lo que está haciendo es acabar, bueno, pues con nuestra miel y es una pena, así que desde aquí apoyamos a todos nuestros mieleros para que no decaiga el ánimo y sobre todo si hay alguien de la administración que nos está escuchando que ha hecho un cable y que ayude a los apicultores. En fin, aquí estamos, en plan reivindicativos, con nuestro queso azul, con nuestra miel, vamos a añadir también un poco de mostaza, un poco de vinagre y esta va a ser la base de nuestra salsa, de nuestra ensalada Cobb que la vamos a dejar ya en el fondo de nuestro bol. Sobre esta vinagreta que estamos armando aquí en el fondo, colocaremos el resto de ingredientes y luego lo que haremos será llevar la ensalada a la mesa y ya delante de los invitados darle vueltas para que todo el aleño que esté debajo se integre pues con las hojas de nuestras escarolas, de nuestra lechuga que tengo en este bol, con la chalota que tengo aquí picada, con un poco de aguacate que le voy a poner un poco de aguacate, con nuestras chalotas, perdón ya lo he dicho, con nuestros huevos de corniz que los cortaremos en dos y luego aparte con algún tropezón, algún tropezón que no está en la ensalada primigenia Cobb pero que hoy voy a añadir como lardones de cerdo que tengo aquí bien cortados que voy a saltear para que suelten toda la grasa y voy a añadir en el fondo de esta vinagreta luego además unos solamillos de pato, hay guilleto, agujas de pato que tengo sobre la tabla, pato fresco y luego además un poco de jamón de pato, aceite de oliva y como os digo, esta es nuestra vinagreta que se va a quedar en el fondo del bol para que lo único que tengamos que hacer una vez que llevamos esto a la mesa es mezclarlo y comerlo es una ensalada Cobb de absoluto infarto. Hay una historia que a mí me gusta mucho que es, bueno pues por ejemplo mezclar un buen queso azul, esto que estamos haciendo aquí ahora mismo con miel o una buena mantequilla con miel y eso untado sobre una tostada, jo, yo creo que es uno de los manjares más suculentos que se pueden comer. Todos los días media cucharadita de miel, yo a las mañanas en el desayuno, en el café o en la leche de la mañana acostumbro a meter media cucharada, bueno pues de una buena miel, de una buena miel del país y es verdad que ese gesto es un gesto valioso, sobre todo para los apicultores que las están pasando ganutas. Una vez que nuestros barrones de bacon están bastante torraditos, lo que hacemos es añadirlos sobre nuestra vinagreta reservando esta grasita que tengo aquí en el fondo, que va a servir para darle un poco de color a nuestros solomillos de pato. Lo vamos a cortar como en tres o así cada uno. Esto es una parte que está pegada al magret, a la pechuga de pato, cuando diseccionáis un pato y le sacáis las pechugas justo al levantar las pechugas, cada pechuga debajo lleva una aguja de estas que los productores lo que suelen hacer es, bueno pues separarla del magret para comercializarla aparte y es verdad que es un bocado muy muy sabroso, que no solamente vale para hacerlo así sin más salteado en la sartén sino que sirve sobre todo por ejemplo para ensartar, para hacer buenas brochetas ensartando esto con unos buenos pimientos de guernica, con unos buenos tacos de berenjena o lo que os dé la gana, se pueden hacer brochetas fabulosas. Vamos a salpimentar nuestras agujas de pato, esto es carne de pato fresca. Y en la sartén, bien caliente, lo que vamos a hacer es darle a esto candela, sin que se nos pase de punto. Importante que no se nos pase de punto para que al final la carne quede bien bien jugosa. Aquí lo mismo, por ejemplo se puede desglasar una vez que se van a sacar de la sartén pues echarles un buen chorrete de un vinagre de Jerez o echar un buen chorrete de salsa de soja o una vez que están salteados darles unas vueltas fuera de la sartén y añadirle unas gotitas de aceite de sésamo que el aceite de sésamo me alucina, me encanta ese sabor que tiene como tostado, me parece algo fabuloso. Y cualquier toque de esos a esta ensalada le va a dar, bueno pues un punto bien particular. Esto es justo que pierde el color, el color de crudo y que no se os pase de punto. Hombre, si os gusta la carne muy pasada, aquí ya sabéis que no nos gusta nada el talibanismo gastronómico y al final todo el mundo lo que tiene que hacer es comer las cosas, bueno pues en el punto en el que uno desea las cosas. Y si a alguien le gusta pues la carne pasada pues lo pasáis, pero es verdad que cuanto más jugoso esté en su interior vamos a disfrutar mucho más. Al que le guste muy pasado pues disfrutará con la carne pasada. Esto es lo mismo, lo vamos a añadir de aquella forma en el fondo sobre nuestra vinagreta con los bardones. Y vamos a ir terminando, vamos a colocar un aguacate bien maduro, como me gusta el aguacate a mí, me encanta el aguacate, un aguacate bien maduro que podemos directamente con una cuchara sacar sobre la tabla y cortarlo en láminas o si no, para no complicarnos la vida, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es hacer pequeños bocados del aguacate. Así no tenemos que andar sacándolo de su caparazón y haciéndolo en chas finas ni historias. Directamente como veis, vais haciendo bocados y los vais colocando en el fondo. Acordaros que cuando el aguacate no está suficientemente maduro y los compráis, yo cuando compro aguacates en la tienda siempre compro algunos que están un poco tiernos para consumir en el momento y algunos un poco más duros para que aguanten unos días en el frutero. Si tenéis prisa y de repente os dais cuenta que mañana vais a tener invitados y os apetece darle aguacate y los aguacates están duros, acordaros que envueltos en papel y periódico en un sitio sombrío en la cocina, debajo de una mesa o en algún sitio que no le dé mucho la luz ni el calor, se maduran a una velocidad de vértigo. Joder, vaya de liño ahí en el fondo, con queso azul hecho por los monjes de Aranzato, auténticos cracks. Aquí lo mismo, aquí podéis añadir, bueno pues raíz de apio cruda, cortada en láminas finas, podéis añadir, yo que sé, alcachofas también cortadas en láminas muy finas, en tiritas muy finas, podéis hacer lo que os dé absolutamente la gana. Y ahora lo que hacemos es, directamente, estas hojas de lechuga que tengo limpias y de escarola, lo que hacemos es colocarlas por encima, vamos a dejar un poco de hueco para que se vea y que se intuya el tropezón maravilloso ahí en la esquina, y esto no lo aliñamos, lo digo porque lo importante es llevar esto al centro de la mesa, teniendo en cuenta que el aliño está debajo y para que la ensalada no se nos marchite, lo que hacemos es presentar esta historia y antes de que nadie le vete al tendedor, cuando alguien vaya a tener, quietos, cogéis dos cucharones de ensalada, le deis a esto unas buenas vueltas, terminando con nuestro jamón de pato y toda esa vinagreta que está en el fondo, al final, bueno, pues se embeberá todas nuestras hojas de lechuga, se embeberá con todo el gustazo de las, bueno, pues de los aguilletes esos de pato, de las agujas de pato, del aguacate, de los lardones de tocineta, en fin, todo este tinglao. Y como os digo, al final lo que tenéis que hacer es, bueno, pues acomodar esto a vuestros gustos. Si no os gusta el pato, lo hacéis con carne de cerdo, con carne de ternera, si andáis a dieta, pues tenéis cuidado con el aceite que añadís, evitáis los lardones de tocineta, en vez de utilizar un queso azul, utilizáis un queso fresco desnatado, que los hay bien sabrosos en las tiendas, esos mismos quesos que utilizamos en porciones bajos en calorías, pues eso también para arrancar una vinagreta baja en calorías está extraordinariamente bien. Y ya por último, lo que vamos a hacer es colocar algún huevico de codorniz, por aquí. Joder, ensalada ganadora, ¿eh? Como estoy en la tele no estoy tapando esto para que se vea ahí la base, ¿eh? Pero en casa no tengáis ningún miedo. Tapáis todo el fondo, lleváis al centro de la mesa la ensalada, y habrá algún invitado que dirá, joder, vaya ensalada más mustia que has puesto, ¿no? Y metéis las palas, removéis, y saldrá todo el festival de la oti de debajo, el aguacate y todo el tinglao que tenemos ahí en el fondo. Y ya por último, nuestra cebolleta tierna o nuestras chalotas cortadas en tiras muy, muy finas. Por encima. ¡Y listo, Calixto! Ahora vamos a homenajear a nuestro amigo Loren Herrero, que es un campeón lorenchero. ¡Qué crack! ¡Qué tío más grande! Guisán Basoyúa ha venido en el programa un par de veces. Y yo como soy un filibustero y me gusta robar del puchero de todo Cristo, entré en su blog y le mangué una deliciosa pasta marta que nos vamos a currar en un santiamelo. Aquí tenéis una ensalada cop. Mezcláis y a gozar como auténticos cocodrilos. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Bueno, antes de nada, antes de seguir con la receta, fijaros que adelantal tengo. Este delantal me lo ha regalado Pedro, Pedrito, un tipo muy majo que se va a ir de vez en cuando por la cocina, asoma la cabeza y dice, ¿qué tal estás? Un tío muy majete de Irún. Y me ha regalado no este, sino otros cuatro delantales más. Me midió tipo como sastro del siglo XVII, como con unas reglas y tal, y me ha hecho un delantal maravilloso, que afortunadamente me va cada vez más grande, porque sabéis que estoy en esa cruzada de bajar kilos. Pedrito, campeón, aquí estoy con tu delantal. Bueno, antes el protagonista de la receta era Cop. La habéis visto bien desdentado y ahora la protagonista de esta receta es Marta, pasta Marta. La estáis viendo ahí en la fotografía, bien guapa, en ese momento en el que Loren, que es un amigo del programa, le hizo esa fotografía. Loren, que es un tío grande, tiene una cocina maravillosa abierta a todo el mundo y de vez en cuando, bueno, pues invita a gente, bueno, pues a sus instalaciones, a su fogón, para que le guisin. Y en ese caso, Marta, que es una amiga de infancia de Loren, lo que hizo fue, bueno, pues hacer una pasta. La pasta Marta. Y en este caso, bueno, la voy un poco a reinterpretar, porque Marta en esa receta utiliza anchoa, anchoa al ajillo en lata y yo voy a utilizar anchoa en salazón. Ya lo veis, tengo aquí un buen sofrito que voy a empezar en un segundo a hacer, en una sauté y luego aquí tengo agua a la que voy a añadir un poco de sal porque vamos a empezar a cocer la pasta. En este caso son unos espaguetis. Las aguas de cocción de las pastas, acordaros que tienen que estar alegres, tienen que estar vivas. Porque luego, a pesar de que el sofrito sea bien condimentado y sea bien sazonado, si añadimos una pasta que no está bien cocinada en un entorno bien sazonado, al final, por muy sabroso que sea el sofrito, la pasta nunca va a tener en el corazón, bueno, pues esa salinidad necesaria para que luego esté súper gustosa. Vamos a coger aceite de oliva en el fondo del sauté y vamos a empezar a rehogar unos dientes de ajo, laminados. Tengo además piñones, como veis aquí unos piñones bien tostados, que voy a añadir también en el fondo del sauté. Voy a subir un poquito la intensidad. Tengo hojas de albahaca sobre la tabla. Importante cuando utilicéis albahaca, a mí me lo parece por lo menos, es que, bueno, pues empleéis también los tallos, porque es verdad que las hojas, bueno, pues son el solomillo de la albahaca, pero los tallos, que mucha gente tiene la costumbre de retirarlos para utilizar solamente las hojas, son súper sabrosos, sobre todo, siendo un poquito más duros que las hojas, son tan aromáticos como ellas, pero sobre todo para lo que valen, es para añadirlo, bueno, pues a los sofritos y a los estofados. Esto es algo que hemos hecho muchísimas veces. Estos tallos, que habitualmente no se suelen utilizar, lo que vamos a hacer es añadirlos a nuestro sofrito. Loren, Lorenchero, tiene un blog maravilloso. Es verdad, mucha gente tiene, bueno, por costumbre decir que alguien es bloguero y todas estas historias. A mí la palabra bloguero me parece una horterada. Es verdad que detrás de los blogueros, detrás de los blogs no hay blogueros. Detrás de los blogs lo que hay es bomberos, cocineros, oficinistas, yo qué sé, maquinistas de tren, fontaneros, electricistas. Hay gente que al final tiene como pasión, como hilo conductor con la vida, la cocina, igual que pasa en este programa. Y sobre todo detrás de esas bitácoras llenas de fotos y de textos lo que hay es gente apasionada. La misma pasión que al final nos guía en este programa que se llama Robin Food, que intenta llevar, bueno, pues la felicidad hasta el sofá de vuestras casas. Me gustan los blogs, me gusta toda esa gente que escribe con pasión, que fotografía y sobre todo que comparte. Y en el caso de Loren, por partida doble, está en Basoyuga guisando para su clientela y, bueno, al final se ocupa de tener una pequeñita cámara, hacer cuatro fotografías de las cosas que le apasionan y que le llenan el espíritu. Luego llega a casa, pone cuatro líneas bien hiladas y lo vuelca todo en ese blog que se llama Lorenchero y lo comparte con los amigos. Y eso es algo increíble. Ya habéis visto, ¿eh? Que va mi sofrito piano, piano. Las hojas de albahaca, lo que vamos a hacer es pegarle cuatro cortes así a las hojas, a lo vikingolari, porque luego en la última parte de la pasta lo que haremos será añadir toda esta albahaca para que, bueno, desarrolle todo su perfume y nos quede bien, bien verde. Como os he dicho, Marta lo que hace es añadir anchoa al ajillo en el conservador y yo directamente lo que voy a hacer es una buena anchoa en salazón. Bueno, pues añadirla al fondo del sofrito de la cazuela para que se deshaga y este punto salino de las anchoas a las salsas de pasta yo creo que le va de perlas. Esta anchoa empieza a cocinarse y con el calor se empieza a deshacer. Y luego, bueno, pues se nos queda enredado entre los hilos de pasta fresca con la salsa y ese punto salado yo creo que es algo superior, algo impresionante. Voy a añadir ya mi pasta porque tengo el agua hirviendo. Más o menos la mitad de la pasta, como para unas dos personas o así, yo calculo que aquí como para dos personas. En los primeros momentos que añadís la pasta al agua acordaros que es importante dar algunas vueltas para que no se nos agarre al fondo, porque la pasta tiende a ir al fondo y si no la removemos, como los culos de las cazuelas de cuando abrimos pasta son bastante violentos, bastante agresivos, la pasta tiende a agarrarse en el fondo. Así que es importante que le demos un poco de candela cuando la añadimos y le demos unas vueltas. Aquí dos cosas, o un tomate sherry, como dice Nagore, que es una campeona, la productora del programa, o si no también un poco de salsa de tomate, pero como yo tengo estos tomates cereza, que no sé por qué les llaman sherry, es una hostia como de horterada, pero bueno, le añadimos unos tomates o un bote que tengamos en la nevera tocando la balalaica o lo que nos dé la gana. Aquí también sería un buen momento para añadir ese tomate concentrado del que en alguna ocasión no se ha hablado en el programa. Tomate concentrado, una puntita de cucharada aquí al fondo de este sofrito, bueno pues es apuesta ganadora. Añadimos un poco de azúcar también, sobre todo si vemos que el tomate no está muy maduro, como es este caso, que no estamos en temporada de tomate, pues le añadimos un poco de azúcar. Si es conserva y ya tiene su dulzor equilibrado, no hace falta. Aplastador, para sacarle todo el jugo al tomate, si se añadís a ese tomate lógicamente no hace falta hacerlo. Esto lo podéis hacer también con la cuchara de palo, sin ningún problema. Y vamos a dejar que esta pasta se nos vaya cocinando, yo calculo que en unos 6, 7, 8 minutos nuestra pasta estará cocinada y en el último momento se la añadiremos, no sin antes añadir en este sofrito, que fijaos que pinta tiene, unas sardinillas en aceite, que no sé si antes las he presentado, pero estas sardinillas en aceite van a pasar exactamente lo mismo que con las anchoitas. Se van a deshacer y van a dejar en el fondo un gusto como a conserva y como a latilla de toda la vida grandioso. Estamos haciendo la pasta Marta, en homenaje a Marta, la amiga de Lore, no os olvidéis. Y luego unas aceitunas negras muertas, de estas maravillosas. Esto lo mismo, al que no le guste la sardinilla, nada. Al que no quiera aceituna negra, que no le añada. Pero os aseguro que este fondo es fondo ganador. Vamos a dejar que esto esté un minuto o dos minutos como mucho, dando alguna vueltilla, que las sardinillas se medio rompan. Y en la última parte ya, terminando el programa antes de las guarindongadas, lo que haremos es añadir la pasta, darle unos voltios, añadirle la albahaca, un poquito de aceite de oliva y una vez más, aquí estaremos en Robin Food, triunfando como los grandes toreros, como Manolete, Dos Orejas y Rabo, viva Rusia y sobre todo viva esa cocina que se estofa siempre en el culo de las cazuelas, como esta pasta Marta. Meter aquí la cámara. Viva el culo de las cazuelas. Tengo la pasta escurrida y un poco del caldo de cocción de la pasta, también por si acaso hace falta estirar nuestro sofrito. Meter aquí la cámara. Pasta Marta, fijaros qué sofrito, con toda la tradición de la Italia más vikinga, aceite de unas negras, salazones, tomate, piñones, aceite de oliva y albahaca. No se puede aspirar a una pasta mejor. Lo que vamos a hacer es añadir nuestra pasta recién cocida. Vamos a dar unas vueltas y lo que os digo, siempre es interesante tener esa cocción, ese agua de cocción de las pastas, por si en un momento dado tenemos que enriquecer un poco la salsa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Añadir un poco de caldo de cocción, no mucho, ¿eh? Subiendo el fuego. Esto suele ser interesante dejarlo aquí unos segundos, añadiendo la albahaca a cascoporro para que desfallezca con el calor de la cazuela y entregue todo su espíritu y todo su alma a nuestra cazuela, a nuestra pasta. Y no me digáis que esto no tiene una pinta superior. Estos últimos segundos para que el poco... La pasta es porosa, digo que para el poco jugo que hay aquí en el fondo, que además hemos endicocido con esta agua de cocción, para que al final le entre a la pasta y la pasta esté todavía muchísimo más sabrosa. Vamos a apimentarla y la sacamos a una fuente. Homenaje a Loren y homenaje a Marta. Y a toda la gente que de forma anónima, en muchos casos, comparte sus experiencias en el fogón, fotografiando y escribiendo de lo lindo. Joder, vaya néctar, ¿eh? Se caga la culebra. Último golpe de aceite de oliva. Súper necesario. Una buena barra de pan. Pimentero cerca, poseía un salvaje. Una buena botella de vino. Y ahora vamos derechos a las guarindongadas. Vaya pasta nos hemos currado, ¿eh? Joder, qué orgulloso estoy. Más contento que se hubiera hecho un niño con dos cabezas. Baja, baja. Baja. El programa del viernes vaya camino de su recta final. Y en esta recta final, sabéis que terminamos siempre con las guarindongadas. Que es esa mezcla imposible que todo el mundo, bueno, pues come en la oscuridad de la noche sin que su marido, sin su mujer o sin sus hijos se enteren. Nos levantamos de madrugada o llegamos a media tarde a casa sabiendo que no hay nadie. Abrimos ese armario de la cocina y hacemos esa mezcla imposible que nos cautiva desde que éramos críos. Como ha hecho Eduardo Verdejo toda la vida desde Valencia. Que dice, mi hijo es muy rarito a la hora de comer. Gracias a tu sección ha inventado una guarindongada en mayúsculas. A chichas de Frankfurt con yogur de coco. Se cuecen las salchichas en agua, se trocean y vamos mojándolas en el yogur de coco. Mi hijo dice que están buenísimas, pero yo no me he atrevido a probarlas. Desde Pamplona nos escribe Rosa Arpea. El otro día un amigo me dijo que lo que comía era una guarindongada. Para mí es lo más normal del mundo. Mi abuelo lo solía tomar para desayunar. Migas con café con leche. Yo siempre que como migas las como así. Un café muy largo de leche en un tazón grande. Y le echo las migas con su tocinito y chisto rica como si fueran cereales. Están riquísimas y te dan una energía que no veas. Desde Bogotá nos escriben Alberto López. Hola David, te comento que mi esposa y yo gozamos como unos enanos viendo tus ocurrencias y tu grandiosa manera de representar el amor por la cocina. Mi guarindongada es una deliciosa gelatina de limón a la que se le agregan galletas de chocolate del tipo Oreo cubriéndolas después con una generosa cantidad de leche condensada. Se revuelve todo en un tazón generoso y nos sentamos a disfrutar de una película inigualable. Desde Logroño nos escribe Lucas. Un saludo de mi padre mío. No nos perdemos ni uno de tus programas. Ahí te he visto. Esas noches en las que llegas a casa que parece que la cerradura se mueve al meter la llave. O sea que vas manga. Me encanta coger un taco entero de queso brie y cocinarlo en el microondas. Después lo vierto en una rebanada de pan con Nutella y para culminar lo acompaño con unas pocas aceitunas rellenas de anchoa metidas en un yogur. A mí me parece una comida superior. Un saludo y viva Rusia. Viva esas melopeas logroñesas. Y para finalizar desde Almería nos escribe Lidia. Consiste en coger una barra de pan, le metes anchoas en salazón, un poco de tomate, salsa de tomate, unas rodajas de chorizaco y un poco de mermelada de fresa. Si quieres dice lo metes en el microondas y listo. Aquí vamos a perpetrar esta maravillosa guarrindongada. Sabéis que la verdad se estofa siempre en el culo de las cazulas. Y ojalá todos los que estéis ahora mismo en los hospitales, en la cama, hechos una defesión mirando este programa. Ojalá el lunes estéis un poquito mejor y sobre todo en el sofá de vuestras casas en vez de en los hospitales. Un besazo a toda esa gente que sufre de esas enfermedades y que está en los hospitales. Y sobre todo a los médicos, a las enfermeras y a toda esa gente que al final el único propósito que tienen es que recuperemos el vigor y la salud. Todos en casa el lunes a las dos y media. Esto es como ir al bulli. O sea, vas al bulli y te dan esto, cortado como más pequeñito, como con una salsa así estirada y tal y como un átomo y tal. Y dices que es la experiencia más originante de tu vida. Y así es. El mundo es una guarindongada. Todos los guarindongos. Viva Rusia. Está buenísimo. Viva Porana Beriat y su guarindongada. Joder. Así no es miro de aquí. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Gracias por ver el video.